Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a hablar muy por encima de la Royal Enfield Hunter 350 Y esto debido a que mucha gente me ha estado comentando por mi reciente compra de la TBS Ronin 250 Que esta moto de Royal pues era mejor, que lo hubiera pensado más, que es mejor calidad, que no se que Y bueno, este video que van a ver a continuación lo grabé en la Expo Moto 2023 No traje el video de primeras impresiones porque pues por ahí tenía alguien que iba a traer su moto Que iba a traer una reseña ya con propietario y todo eso, pero bueno, no se ha logrado Aún así, creo que es muy interesante conocer esta moto por si sola, por sus características, por su calidad Y a su vez iremos viendo también las comparaciones con la TBS Ronin Así que si están listos, pónganse cómodos, ya let's go Vamos a empezar como siempre hablando de sus dimensiones La altura al asiento en este caso es de 80 centímetros Con una distancia mínima de la parte más baja de 15 centímetros El peso total según la ficha de Royal Enfield en su página oficial de México es de 181 kilogramos Tal vez un poquito elevado para ser una 350 Que a primera vista parece ser una moto bastante más sencilla, más ligera Pero bueno, según la ficha son 181 kilogramos Pasando a hablar del diseño, creo que la belleza de este modelo radica en su sencillez Tiene como esta forma de una moto un poco robusta, pero también un poquito delgada No es tan ancha, no es tan grande, no es una moto tan larga Y creo que es lo que Royal buscó con este modelo, que fuera sencillo pero bonito a su vez Pero vamos a ver sus detalles De entrada tenemos un manillar tubular con una altura media Que se siente que va a ser muy cómoda Con los espejos redondeados Si se maneja como la Mirior 350 yo creo que no van a vibrar demasiado Tenemos un asiento corrido con un diseño bastante agradable Y además tiene grabado el nombre de la marca en la parte posterior Lo cual se ve muy bonito Estos detalles los vamos a encontrar también por ejemplo en los posapiés Que son engomados, paramos pasajeros Y chequen aquí tiene el grabado de Royal Enfield Son detalles mínimos pero que la hacen sentir como una moto bastante premium Un detalle que me pareció interesante es que si tenemos agarraderas para copiloto Lo cual en este tipo de motos a veces se quita para dar un poquito más de estética Pero aquí los tenemos y son una especie de agarraderas como para moto naked Son como una especie de cuernitos Generalmente para estas motos si encontramos agarraderas son como una especie de U Nada más como un tubo que da la vuelta a la parte trasera Pero en este caso tenemos las agarraderas completas como si fueran los cuernitos Y es un detalle digno de mencionar Por aquí podemos ver la salpicadera delantera Que ojito es bastante larga Y cuenta con una extensión Esto es lo que siempre digo y no me canso de repetirlo Una moto por más sencilla que sea Por más estética Por más este estilo que le quieren dar Como de moto retro No tiene por qué no ser funcional Lo decíamos mucho desde la serie de la Screamer 250 Donde por estética según ellos Le pusieron una salpicadera muy pequeña al frente Y la verdad es que no servía para nada Tuvimos que ponerle extensiones y demás Pero bueno para que vean que las cosas si se pueden hacer bien Sin dejar de ser estéticas Y en la parte trasera también tenemos una salpicadera Que va junta con el carenado Le da bastante cuerpo en la parte trasera de la moto Y se ve bastante funcional Un detalle que me gustó es que en las barras Tenemos otros cubrepolvos Que le dan bastante robustez Aunque ya veremos que son barras convencionales Y algo delgaditas Otro detalle que me gusta es que tenemos El caballete central Además de la pata lateral Que no por ser una moto crucero No por ser una moto 350 No tendría que traerlo Si lo trae y que bueno que sea así Por todas estas cuestiones del diseño Para mi se me hace que va a ser una moto ideal para la ciudad No es robusta como digo No es una moto gigante Es una moto de tamaño bastante mediano Y creo que para personas Que vayan empezando Que quieran una moto para moverse de su casa A la oficina O incluso para las señoritas Que quieran manejarla Les va a ir muy bien Ahora si hablemos de su motor Tenemos un monocilíndrico OHC 349 centímetros cúbicos Con una potencia de 20.2 caballos de vapor Que se traduce a 19.93 caballos de fuerza A las 6100 revoluciones por minuto Básicamente 20 caballos de fuerza Un torque de 27 newtons metro A las 4000 Y esto también es interesante Porque al igual que lo vimos en la Mirior 350 El torque se entrega bastante pronto En las revoluciones más bajas Y conforme van subiendo Pues se van perdiendo un poco Cuenta con sistema de inyección electrónica Una caja de 5 velocidades Y su enfriamiento es por aire Platicando con la gente de Royal Enfield Me comentaron que tiene un sistema de enfriamiento Que hace algunas cosas interesantes Pero no es como tal un radiador Tal vez en una reseña más adelante Hablaremos más a detalle de esto Veremos si realmente se calienta Si llega a ser incómodo Que no creo Pero bueno Podemos ver aquí que el motor Trae sus entradas de aire Y no trae un radiador Como digo esta moto Meramente la conocimos Ahí en el stand de Royal Enfield Pero trae el mismo motor Que la Mirior 350 Moto que si pudimos probar Que es súper suavecita Y que nos llegó a dar Más o menos unos 120 km por hora Bastante estables Generalmente las motos monocilíndricas Cuando llegan A su máximo de revoluciones A su máximo de velocidad Se sienten muy nerviosas Y muy inestables Lo cual no pasa con estos motores Son muy suavecitos Y si tal vez no sean los más correlones Pero de que se disfrutan Se disfrutan Y yo no creo que esté ni bien ni mal Simplemente tienes que saber Cómo se va a comportar Para que sepas Si es algo que tú estás buscando O si prefieres una moto Que sea más correlona En cuanto a la suspensión Al frente tenemos Una arquilla telescópica convencional De 41 mm Con un recorrido de 130 mm Como dije Vienen con sus cubre polvos En la parte trasera Tenemos un basculante Con doble amortiguador Con ajuste en precarga Y un recorrido de 102 mm Es importante que sepan esto Solamente para que tengan el dato Porque si entran a la página De Royal Enfield México Y van a la ficha técnica Van a ver que dice Que tiene un mono amortiguador Lo cual no es así Es evidente Yo pregunté Si había alguna otra versión De esta moto Que si lo trajera Pero no es así Esta moto Como vamos Toda moto clásica Trae sus dos amortiguadores Ni bien ni mal Solo para que lo sepan Hablando de los frenos Adelante tenemos Un disco de 300 mm Con pinza Vibre Dos pistones Y sistema ABS Para la parte trasera También tenemos un disco 270 mm Pinza también Vibre Y también tiene ABS Las llantas están montadas Sobre reines de aleación de aluminio Con medidas 110-70-17 Para la parte delantera Y 140-70-17 Para la parte trasera Son llantas tubeless Marca SEAT Son las llantas que traen Estas Royal Enfield Y pues bueno Están bien Compensa bastante Por el tema del ABS Ahora vamos a pasar a hablar De algunos de sus puntos Más débiles En la parte de la iluminación Tenemos completamente Halógeno Desde el faro principal Las luces bajas Las altas Direccionales Y en la parte trasera Igual Direccionales de halógeno Al igual que el stop Esto no es algo malo per se Yo creo que Royal Enfield Sabe perfectamente Que busca Que esta moto Tenga un diseño más clásico Y bueno Al ser así Pues le meten Este tipo de iluminación Creo que se vería Algo raro Hacer esta combinación De moto neo retro Para la pinta Que da en general La motocicleta Creo que está bien Habría que probarla Ya de noche Para ver si este faro Alumbra bien O si nos deja que desear No es que todos los faros De halógeno sean malos Hay algunos que hacen Muy buena chamba Pero pues habrá que Ponerlo a prueba Para ver realmente Cómo se desempeña En los mandos Del lado derecho Tenemos un solo botón Para encender la motocicleta Que actúa como cortacurriente Y marcha Y tenemos el interruptor Para luces intermitentes Que se agradece bastante Que las traiga Del lado izquierdo Tenemos al frente Un botón de información Para algunas funciones Del tablero Y tenemos una perilla Para luces altas y bajas Así como para el stop Tenemos palanca de direccionales Y claxon Lo justo y necesario En este caso No hay ninguna queja Pero tal vez sí Si nos podemos hablar Del tablero Que en este caso Como ven No tenemos el triper Que veíamos en la Royal Enfield Mirror 350 O veremos también En la Super Mirror 650 Que ya estamos preparando El video Así que espérenlo Este tablero Es bastante sencillo Como pueden ver En la parte análoga De afuera Nos indica la velocidad La que vamos manejando En millas y kilómetros por hora Ya en la parte digital Nos muestra El nivel del combustible La hora La marcha engranada Los trips El odómetro Los testigos de neutral Luces altas Y bueno Los testigos necesarios Lo que se extraña por supuesto Es un tacómetro Sobre todo siendo una moto Que se comporta un poco diferente Creo que es algo Que sí se necesitaría Que sepas más o menos A cuántas revoluciones vas Más en el periodo de asentamiento Que sepas cuándo hacerle los cambios Si eres un primerizo Si va a ser tu primera moto Por ejemplo He visto que muchas chicas Se compran esta moto Y siendo su primera motocicleta Pues sí tendrían que saber A qué revoluciones van Por lo menos Tiene la marcha engranada Y el velocímetro Para que te diga Bueno vete a 50 60 O 70 Durante los primeros No sé 1000 kilómetros Y no le subas de ahí Pero como saben Esto no es tan exacto Como tener un tacómetro Que nos diga A qué revoluciones vamos Para no forzar el motor Pero bueno Es un tablero sencillo Que le queda bastante bien al diseño Aunque el tema del tacómetro Pues bueno Yo creo que sí lo pudieron haber metido En cuanto al encendido Solamente tenemos eléctrico Con el mando derecho Tenemos corta corriente y marcha Como ya dije Por aquí les voy a poner Un ejemplo del sonido Que me mandó mi camarada Dan Con su Honda 350 Para que escuchen más o menos Cómo suena Más o menos Tenemos el encendido, apagado y bloqueo de manillar Todo aquí mismo Con esta llave también vamos a poder acceder al tanque de la gasolina Que tiene su bisagra Y una capacidad de 13 litros Si ustedes tienen esta moto, por favor comenten aquí abajito Cuál es el rendimiento que les está dando Y cómo manejan su motocicleta para que nos hagamos una idea más clara Ahora sí, hablando del precio Esta motocicleta a día de hoy aquí en México Cuesta $84,990 Y algo que me gusta de Royal Enfield Es que en sus modelos saca como 5 colores En este caso son 6 La tenemos en azul, en rojo Que en mi opinión es la más bonita También la tenemos en amarillo según esto Aunque yo la veo ahí plata con negro Luego está en color blanco, en gris Y también en plateado con cian O sea, opciones de color tenemos Y como digo, a mí la que más me gusta Es la que viene en color rojo Ahora, hablando específicamente de la competencia con la Ronin 250 Por aquí les voy a estar dejando una tabla Para que vean punto por punto Cuáles son sus diferencias No las voy a mencionar todas Pero sí las más importantes Por ejemplo, el tema del peso Trae un motor más grande Pero también es más pesada Entonces tiene que tener más potencia Y más torque para poder mover esa cantidad De diferencia que son 20 kilogramos La Ronin ya trae algunos accesorios de línea Como el pequeño skid plate O protector debajo del motor Y además sus defensas de línea Que en Royal Enfield Pues vos no las tienes que comprar aparte Hablando específicamente ya del motor En ambos casos es un OHC En el caso de Royal Enfield 1349 y TBS 226 Pero cuál es la sorpresa Que ambas tienen una potencia muy similar 20 caballos de fuerza Que en la Royal se entregan a las 6100 revoluciones Y en la TBS a las 7750 Un poquito más arriba Pero eso sí Hay mucha diferencia más en el torque Ya que en la Royal son 27 Nm Y en la TBS son prácticamente los 20 Nm Tenemos más torque Pero también recuerden que es una moto un poco más pesada ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno que va a salir tal vez un poquito más rápido Yo habiendo probado ya la Mirior 350 Puedo decir que no sale especialmente rápido Sobre todo porque se entregan a las revoluciones más bajas Cuando ya empiezas a subir las revoluciones Pues pierdes esa fuerza de empuje Parecería muchísimo decirlo 27 a 20 Pero créanme que ya a la hora de manejar No es tanta la diferencia que se llega a sentir entre una moto y otra El enfriamiento de la Royal es solamente por aire Por lo menos no trae radiador Por ahí sé que trae un sistema de enfriamiento Que no sé qué Que avienta aceite que no está tan caliente No sé qué Pero bueno radiador no trae En el caso de TBS sí lo tenemos Cuenta con sistema de inyección electrónica por supuesto Y en cuanto a la amortiguación La TBS tiene su horquilla invertida y monoshock Mientras que la Royal como ya vimos Tiene una horquilla telescópica normal Y un doble amortiguador atrás Llantas solamente la trasera es un poquito más ancha 140 y en TBS 130 Ambas cuentan con llantas tubeless Con frenos ABS doble canal O sea adelante y atrás La iluminación es completamente LED en la TBS En la Royal es full halógeno como ya lo vimos también Ambas traen intermitentes No traen USB Conexión Bluetooth solamente en TBS No es un factor totalmente determinante Yo lo he llegado a ocupar muy poco Pero oye pues lo trae Sistemas de encendido eléctrico en ambas motocicletas Y un litro más de gasolina en la TBS Precio 75 en el caso de TBS Y 85 para la Royal Enfield Aquí quiero que quede claro Que yo no voy a decir que una moto es mejor que otra No porque yo tenga la Ronin voy a decir Ah esa moto es mejor Obviamente cuando yo la iba a comprar Consideré también la Hunter La Mirior Pero para mi gusto Para lo que yo necesito Para como me gusta a mí Que funcione una moto Y sobre todo por el precio Pues creo que la TBS es la mejor opción Que yo pude tomar en su momento Si tú te quieres comprar la Hunter Porque te gusta más El estilo clásico Como se ve la moto Tal vez haya alguna agencia Acerca de tu casa Pues bueno Dale derechito Es una moto que te va a gustar mucho Solamente con esto Quiero que entiendan Que las motos son diferentes Que sepan cuáles son las diferencias Y bueno Que los tomen en cuenta Simplemente para que su decisión Sea la más adecuada para ustedes Para el tema de los servicios Garantía Refacciones Y todo lo referente A después de tu compra Vamos a tener que esperar A una reseña Mucho más en forma Para que algún usuario Ya nos platique exactamente Cómo le ha ido Si ha tenido algún problema Cuánto le han costado los servicios Aunque ya vimos en el video anterior De Royal Enfield Que no son los más baratos Pero bueno También es un tema Que tenemos que tener en cuenta Siempre digo que Este espacio Es para los usuarios Que tengan una motocicleta Que no puedan venir a grabar Pero quieran compartir su experiencia Aprovechen la caja de comentarios Para decirnos todo referente A este punto En conclusión Yo creo que la Hunter 350 De Royal Enfield Es una moto bastante buena Es una moto muy bonita Se siente mucho La calidad de la máquina Y creo que quien sea Que se la compre La va a disfrutar mucho Ya sea para esas personas Que tienen motos más grandes Y quieren una moto pequeña Para la ciudad Para ir a su trabajo Para desplazarse En recorridos cortos Para aquellos novatos Que quieran una moto Con mucho estilo La verdad es que Son pocas las opciones Que tenemos hoy en día Que tengan este estilo Y esta cilindrada Las motos cruceros Siempre han sido mucho más grandes Y que bueno que haya más marcas Que metan estas opciones En motos de menor cilindraje Como digo Siempre que hablamos de Royal Enfield Hay que entender las máquinas Hay que saber Que es lo que tienen Que es lo que nos pueden dar Para ver si estas máquinas Son las adecuadas Para nosotros Yo he visto que mucha gente De repente hace comparaciones Medio absurdas Entre un estilo de moto y otra Solamente porque La cilindrada se parece En este caso puedo asegurar Que no es una moto correlona No es una moto Que esté hecha para correr Para viajar demasiado rápido Demasiado lejos Es una moto que se puede disfrutar mucho En la ciudad En los recorridos cortos Claro que vas a poder rodar con ella Solamente trata de entender Que tipo de moto es Y hablando específicamente De la comparación con la Ronin Yo ya lo dije Claramente tomé una decisión Estoy muy contento con ella La estoy disfrutando muchísimo No me arrepiento De no haber comprado esta moto Si pudiera La compraba las dos Y no es que esta moto sea mala Por tener iluminación de halógeno Un tablero más o menos completo Tener una horquilla normal Dos amortiguadores atrás No es que sea malo per se Son motos diferentes En este caso Royal Enfield busca Una moto más clásica Más tirando a lo old school Yo creo que sabe perfectamente Que no es lo más novedoso Que no es lo más vanguardista Pero hay mucha gente Que busca precisamente esto La Ronin es una moto Con un diseño más neo retro Que si tiene esos aires De moto clásica Pero también tiene mucha tecnología Desde el sistema de inyección Las barras invertidas Tablero digital Con conexión bluetooth Iluminación completamente LED Tecnología GTT Y bueno Todas las bondades Que ya vimos en el video De esa moto Me quedo con muchas ganas De probar esta Hunter 350 Ya en la calle Tengo varios conocidos Que tienen la motocicleta Que podrían venir Pero aún no la hemos cuadrado Aún así Por la insistencia de la gente Comparándola con mi Ronin Pues bueno Quise traer este video Por lo menos Para darnos una empapada Por encimita Espero no tardar mucho En traer una reseña Mucho más en forma Y bueno amigos Eso es todo por esta ocasión Espero que les haya gustado Y sobre todo Que les haya servido Muchísimas gracias Por llegar hasta el final De este video Y recuerden suscribirse Para no perderse Las siguientes reseñas Sin más que decir Me despido Yo soy Alex Y como siempre Nos vemos Por estos rumbos En un próximo video Bye